Rauw Alejandro se quiebra al cantar su canción dedicada a Rosalía El cantante que recientemente se separó del artista española Realizó un show en Barcelona en donde en varios pasajes del mismo se lo vio notoriamente emocionado Sobre todo antes y durante la entonación de la canción que le habría escrito a su ex Confesando que sería la primera y última vez que la cantaría en público A lo mejor me tiene un poco de niente de vida aquí a veces nada Pero... Y por que ustedes son miembros y siempre a mí Aquí Mi papá es que iban a estar en la canción de aquí Pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona No voy a hacer una luna maravillita No voy a hacer una luna maravillita ¡Guapo! Todavía no me la hacemos bien porque la hice en el corazón, la tiene ahí La de la Rosalía Deja ya, mira Me da con las penas Pero... No, yo, yo Si tú te la sabes ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! En tu parte, amigo Eso sí ¡Me quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!